El objetivo que pretende GoWork es crear la primera red social enfocada a la inserción laboral. Lo que hace esta red social es poner en contacto el mundo de la empresa con los centros de formación para de primera mano transmitirle las aptitudes que requiere el puesto y validen las aptitudes al resto de usuarios, que son la gente que está desempleada, alumnos de último curso e incluso gente o personas con algún tipo de discapacidad que les sea difícil acceder al mundo laboral, incluso también personas que tengan la iniciativa de desarrollar su propio modelo de negocio y no tengan los contactos o las herramientas para poder llevarlo a cabo. La noticia de Factoria de Innovación me llegó a través de los diferentes centros, los clipes, que hay en la región. Entonces, bueno, vi el programa, me interesó mucho por los patrocinadores y la gente que había detrás y tras mi experiencia previa con estos patrocinadores, pues me dio cierta seguridad a la hora de, bueno, al menos poder participar. Los consultores que están participando en la Factoria de Innovación, gracias a su experiencia, nos está ayudando y además son muy flexibles a la hora de sintetizar ideas, unen ideas que le han comentado otros beneficiarios. Es totalmente positiva y recomendable a cualquier otra persona que haya quedado fuera en esta convocatoria y existan nuevas convocatorias en el futuro. Lo que yo espero y estoy consiguiendo de Factoria de Innovación es principalmente asentar el plan de comunicación de nuestra red social, que para nosotros es vital.